¿Qué me das? ¿Qué me das? Si yo accedo a lo que pides y te lo doy ¿Qué me das? Si me doy, te lo doy Esta vez yo no quiero cometer el mismo error De entregar mi pasión Jamás sin saber lo que voy a recibir Al cambio de amor ¿Qué me das? Si te doy lo que piden tus ojitos llenos de sol ¿Qué me das? ¿Qué me das? Si te doy eso que quieres, ¿tú qué me das? ¿Qué me das? Si me doy, te lo doy Esta vez yo no quiero cometer el mismo error Si tú me quieres querer ¿Qué me das? ¿Qué me das? Si yo accedo a lo que pides y te lo doy ¿Qué me das? 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 Gracias.